Una alerta sanitaria que está dando Cofepris por la falsificación del medicamento Limustin que usted está viendo ahí en pantalla. Bueno, ostente el número de lote apócrifo 129B0219 y la fecha de caducidad, diciembre de 2023. Pero usted debe de buscarlo, identificarlo, si es que acaso lo tiene por ahí en su hogar y se invita a que por favor realice una denuncia sanitaria, reporte cualquier reacción adversa. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios está informando de esta falsificación de este tractacrolimus, así se llama también este medicamento. Y bueno, se emite esta alerta después de recibir denuncias sanitarias por parte de la empresa fabricante Lastainer, esta firma farmacéutica propietaria de registro sanitario del medicamento. Bueno, se hicieron un análisis y resultaron que estaba siendo falsificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!